La delincuencia en Baja California no ha ido a la baja, sino que la ciudadanía ha denunciado menos y esto impacta en las estadísticas. Así lo señaló el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, quien precisó parte de esta ausencia de denuncias fue provocada por la pandemia y el cierre parcial de oficinas de gobierno. Repestó que la llegada de la Guardia Nacional a la región no garantiza una reducción de los índices delictivos, pues hace falta una coordinación estrecha entre las corporaciones municipales, estatales y federales, así como una estrategia unificada. Precisó que delitos como robo de vehículo y robo a casa habitación, si bien no son de alto impacto, son los que más le duelen al ciudadano promedio. Debería de inhibirlos. Aquí lo que tendríamos que estar cuestionando sería la coordinación, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y si verdaderamente las policías locales están aprovechando la presencia de la Guardia Nacional aquí en Baja California. Sí debería de promover y de inhibir el delito. Bueno, robo, robo a casa habitación. El tema de los homicidios, que es un tema álgido que desafortunadamente nos pone en el centro del debate nacional, pero principalmente robo, asalto a transcedente y robo a casa habitación. A decir de Juan Manuel Hernández Niebla, para combatir la inseguridad no solo se requieren más y mejores policías, sino que todo el aparato de impartición de justicia debe estar acorde a la demanda ciudadana para darle atención oportuna a las denuncias y a las investigaciones. Que viene históricamente esta falta de confianza. Traemos algunas propuestas para las fiscalías regionales y es la medición de métricas. Necesitamos más ministerios públicos, mejor capacitados, necesitamos más jueces, más salas de audiencia. Son temas que hemos elevado al gobierno del Estado, que los estamos trabajando y que esperemos que también esos incrementos se den pronto. Por último, consideró poco viable el reducir la violencia en Tecate a corto plazo. Sin embargo, exhortó a la población a encomendar esa tarea a quienes habrán de pedir el voto próximamente. A corto plazo lo veo muy difícil. Creo que ahorita nuestra primera apuesta debería ser detenerla, acotarla, cuando menos, que no nos siga creciendo y finalmente esperar que las administraciones que vienen en el marco del proceso electoral tomen al toro por los cuernos, se pongan las pilas y trabajan en beneficio de la seguridad de Tecate. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.